Hola, hoy les voy a enseñar como hacer una manualidad para San Valentín. Va a ser un centro de mesa y lo puede utilizar para el counter en su cocina, para su cuarto, lo que usted quiera. Va a simular como un tiestito con flores. Así que lo primero que vamos a necesitar es un envase, puede ser una copa o puede ser esto que viene en aluminio. Lo encontré en la tienda de Adolar y bastante hondito para que pueda como poner las flores aquí con, que se vea, que se queden paraditas. Vamos a necesitar para crear el efecto de la grama en el envase, esto que viene para los regalos. Aquí tengo la bolsa, se llama el Basket Shred, viene en colores enteros, yo compré unos rojos y unos blancos y los uní y creé este efecto. Entonces esto lo vamos a poner creando la grama. También vamos a necesitar estos alambritos que vienen para hacer manualidades. Vienen en este paquete, también lo conseguí en la tienda de Adolar y se llaman Cure Pipes. Y también vamos a necesitar liner de cupcakes o copitas para hacer los cupcakes y vamos a necesitar 18. Yo compré dos tonos, aquí les voy a mostrar para que vean que con los diferentes tonos se va a ver como mejor la flor. También pueden ser colores enteros, pero ya que estamos en San Valentí pues conseguí de corazones. Va a necesitar 18 de esas. Y de los alambritos vamos a necesitar 6. O los que usted quiera porque puede hacer más de 6 flores. De acuerdo al envase que use. El primer paso sería tener nuestro envase y poner el papel adentro como creando la grama. Y lo dejamos a un lado. Ahora vamos a crear las flores. Son 3 liners, un alambre. El liner uno lo deja como está. Y los otros dos lo va a virar del otro lado. Y los va a poner uno encima del otro. Y esos dos los va a poner adentro del que se quedó sin virar. Luego el alambre. Como esto tiene una punta ya, por atrás del que se quedó sin virar. No importa que esto se doble porque eso es lo que queremos, que se vea como abiertito. Lo vamos a poner por atrás. De el liner. Va a pasar así. Y esta parte lo que vamos a hacer es que la vamos a doblar y ahí se va a quedar tranquilito. ¿Ven? Que se queda así. Ahorita le vamos a dar más forma para que se quede mejor, más estable. Le voy a hacer otra, dos más para que vean mejor. Aquí dejamos este aquí así. Este lo doblamos. El otro también lo doblamos. Lo ponemos adentro del otro. Y en el tercero que se quedó sin doblar, ponemos los dos. Por la parte de atrás. Punzamos con el alambre. Como ven. Y le hacen una formita. Como que lo doblan. Y así se queda. A nuestra última flor. Lo mismo. Lo doblamos. Doblamos. Ponemos uno encima de otro. Y adentro del que no doblamos, ponemos los otros dos. Y por la parte de atrás, pasamos el alambre. Y doblamos. ¿Ven? Aquí, como ven, tenemos nuestras flores. Y ahora las vamos a poner en el envase. Esta ya yo la doblé. Como este alambre, esto se queda así. Puede poner unas más bajas que otras. Usted va jugando como quiera que quede. Unas más altas, unas más bajas. Se va a ver bien bonito en la mesa. En la cocina también. O para un regalo, para algún ser amado, ser querido. Para alguna maestra de su hijo, también, para el salón, para su oficina. No importa que queden así, porque eso es lo que queremos. Que parezca como si fuesen flores reales. Ahora lo que vamos a hacer es que con el papel, la agarramos aquí y el papel lo alzamos un poco para que le dé más estabilidad a las flores. Y se vea mucho más presentable. Este sería nuestro centro de mesa. Y ya ven, que lindo se ve. Bien bonito, económico. Así que espero les haya gustado. Y hasta la próxima. Bye.